Hola amigos, buenos días o tarde o noche, ahorita ya para traer ese patito, antes que, antes ya no aprendía, y ahorita ya siempre, un tiempo allá era, esa cosita, era el vestido, era eso, y no pasa nada nunca, ya después de otro, y el siguiente. Y ahorita, después el vestido ya no va a traer, ya va a aprender, ya va a traer todo, ya va a traer todo, ya va a traer todo, ya va a traer todo.